¡Ay! ¿Qué comida prepararé para hoy? Porque esto de que está aquí, la verdad es que ya está muy frío y esto mejor se lo regalo a Spartan que yo sé que le va a gustar las cosas frías porque a él le gustan las cosas frías, no sé por qué pero bueno, tengo pensado preparar una hamburguesa así como esta nueva porque aquí tengo los filetes de carne para cocinarla pero no sé, no sé qué hacerla o no sé si ir a la casa de Spartan y decirle que si cocinamos algo juntos y podemos comer juntos o pedimos una pizza mejor sí, sería genial, miren una pizza así bien rica para comer los dos y esto, por cierto chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como eso así que dejen su like y así, pero oye, ¿por qué hay galletas aquí? ¡Ay! Justo tocaron el timbre ¡Eh! ¿Quién es? ¡Ay! Mira justo estaba pensando en ti ¡Hola! Justo estaba pensando en ti, me voy a comer una galletita ¡Uy! Tan importante soy No, no es por eso, es que escúchame estaba a punto de... O sea, no sabía qué comer y dije, ay, voy a llamar a Spartan para ver si preparamos algo pedimos una pizza y así, que por cierto la vez pasada me comentaron y me dijeron no es pizza, no es pizza y yo les digo, o sea que en sí la Z se pronuncia así pero es que ustedes ustedes tienen muy contextualizado que se pronuncia es que no es pizza, es pizza es que la Z se pronuncia así ¿no ha escuchado? No Zorro Zorro no, pero bueno me importa poquito así que escúchame 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 dime dime ¿qué te va a decir? ah, sí ven que vamos a tu casa si no para ver qué cocinamos el día de hoy para ver si comemos algo ¡eh! un cofre esto me lo pusiste tú no yo estoy llegando acá más bien estaba en vez de que coge esté aquí estaba acá yo dije ah, bueno cambió de lugar y como me había dicho ah, no lo tengo acá espera ahorita lo leo ay, es una nota ¿qué dice la nota? a ver a ver pero leo lo puedo salta porque no te estoy entendiendo es que me da pereza ay, dame esa nota dame, dame dame tomá, tomá ay, a ver dios mío perezoso hola estás muy bonita el día de hoy ¿dónde estás? ¿quién es? empezó fuerte ay eh eh quiero decirte que soy tu admirador secreto y siempre estaré atrás tú ¿dónde estás? atrás mío dijo no no te ves no veo nada no veo nada ay, esa puerta está abierta dice atentamente tu admirador secreto a ver a ver a ver a ver a ver es parto es parto es parto eso que está diciendo está diciendo que es mi admirador secreto que está atrás mío que siempre va a estar atrás mío eso quiere decir que me ha visto ¿dónde estás admirador secreto? pero cálmate cálmate que no hay nadie no hay nadie mira pero dijo que me veo bonito eso quiere bonito el día de hoy eso quiere decir que ya me ha visto entonces debe estar cerca es parto debe estar cerca pero ¿qué puedo hacer yo? ahorita yo mismo ahorita ya me voy estoy ocupadísimo pero ¿pero me vas a dejar sola? no uno nunca está solo siempre está Dios Crab hasta luego acabo de escuchar que dijo Dios Crab que tonto hiciste de niño pero no ya en serio la última vez que un zombie ¿por qué estoy escuchando un zombie aquí? ¿dónde está zombie? ay escuché un zombie dije apocalipsis o algo así que se hace la trampa de este admirador secreto no 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 esas cosas a mí me dan mucho miedo estas cosas a mí me va a enterrar mucho porque porque me dijo que estoy bonita y que siempre iba a estar atrás mío pero atrás mío ¿dónde? 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 ay no no ¿por qué no puede decir la gente directa y decirme oye soy este fulanito de tal y pues me parece bonita y no tanto con rodeo porque a mí me pone nerviosa este tipo de cosas y no sé no sé me pone como que media así rara y este cofre y este cofre ¿qué hace aquí? y este cofre ¿qué lo ha puesto aquí? eh 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 es que el parto no está si es cierto que ay no hay una nota aquí también que dice te estoy vigilando te cuida te cuidao te también te tomo mirador secret ay ay que me está ay que me está vigilando ay que me está vigilando voy a cerrar todas las ventanas todo se rara con seguro ahí está puesto el seguro yo también ay me caí ay ay ahí está puesto aquí no pueden entrar aquí tampoco pueden entrar ahí están acá abajo de este sillón acá ay me llamaron por teléfono aló 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 ¿qué pasó Esparto? ¿cómo vas? Esparto escúchame te tengo que decir algo mega importante y súper y súper súper tenebroso subí al tercer piso ok de mi cuarto el que está o sea ahí está afuera de mi cuarto viste que tenemos como un parkour entre tu casa entre tu cuarto y mi cuarto ok entonces sí 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 pasa que allá afuerita de mi balcón de ese lado estaba un cofre con una nota y el admirador de secreto decía te estoy vigilando y tengo mucho miedo Esparto puede ser que quiera quiera no sé pegarme hacerme algo daño no sé no sé no sé por favor tienes tienes que venir ya tienes que venir ya y protegerme Esparto pero pero ya ok ok calma ahorita voy aguántame aguántame apúrate apúrate ¿de dónde te fuiste? corre que me va a poner el mercado que quieres ay está bien apúrate por favor que tengo mucho miedo te voy a colgar chao ay ay chicos tengo mucho miedo tengo mucho miedo que admirador secreto es este ay ay dice que me está vigilando ya no quiero ya no quiero tener ninguna nota más ninguna nota más aquí ¿verdad? hay unos cofres allá arriba a ver esos cofres tienen algo bueno no oye esas armaduras súper potentes que no me acordaba que las tenía ay lo coloco el tibre seguro es Espartor 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 por favor ven aquí ya Espartor ay esta rosa Espartor ¿dónde estás? ay esta rosa es un camino de rosas chicos ay tengo muy de protegida aquí afuerita ay sí miren es un camino de rosas ay este camino de flores ¿qué es esto? hay otro cofre ay no 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 hay otro cofre aquí no no y Espartor no está cerca y esto me va a hacer tengo mucho miedo ay sí hay una nota aquí hay una nota aquí que dice ojalá me des un besito porque estoy loquito de amor por ti ya te te voy a dar todo mi heredador secreto no 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 ya ya esto es muy raro esto es muy raro esto es muy raro no 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 me voy a meter a casa me voy a esconder ahí voy a esperar a que Espartor venga porque tengo mucho miedo y esto no puede ser normal porque no ay ¿qué es esto? ¿qué eres? ¿quién eres tú? ¿por qué estás aquí? ¿qué eres? te voy a dar un besito no 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 te voy a dar un besito mira mira te doy esas rosas te doy esas rosas no 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 déjame 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 entonces acertaste no 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 aquí por aquí no es por aquí no es voy a darle la vuelta déjate déjate escúchame escúchame te voy a dar un besito y aléjate 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 no se puede ni mover te ciro con seguro te ciro con seguro ya no puedes pasar por aquí seguro seguro ¿dónde estás? puesto puesto seguro te voy a dar muchos besitos ya no puedo entrar por esa puerta pero si tienes seguro ¿cómo entraste? es que traigo herramientas no traes herramientas porque no tienes nada vete 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 no tienes seguro ahí no puedes pasar por ahí te quiero dar muchos besitos tienes seguro no puedes pasar por ahí no espartar por favor ya ven ya aléjate de mí aléjate de mí aléjate de mí aléjate de mí escúchame 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 que aléjate de mí aléjate de mí porque si no porque si no porque si no ya por favor tengo mucho miedo te voy a dar muchos besitos voy a llorar ya por favor ya cálmate cálmate si soy yo ¿qué? ¿qué? ¿estás? sí, soy Espartar ¿Qué estás haciendo, Espartor? ¿Qué? Estás haciendo Espartacus. Toma una flor. Espartor. Te das una flor del mercado. Espartor, ¿tú has sido el que ha hecho todo esto y lo has llamado broma? No, fue él. ¿Me has asustado todo este rato y has ido para hacerme una broma? Una galletita. Mira, Espartor, si tú hubieses querido salir conmigo, era muy fácil como decirme, oye, Mora, ¿quieres salir conmigo? Pues yo te decía no. O sea, todo esto fue para llamar mi atención. ¿Sabes qué, Espartor? ¿Sabes qué, Espartor? Y no solamente lo digo yo, ustedes también en los comentarios. ¿Mora? No, no, mírame a mí, mírame tú a mí. Sáquate esos lentes. Sácatelos. No puedo. Está peor. Pero te digo algo, Espartor. Mora va a tener su venganza y va a ser muchísimo peor. Así que prepárate y prepárense todo. Así que dejen su like para la venganza de Espartor. ¡Aléjate! No, hoy estoy enojada contigo y no voy a salir contigo una semana. Ay, que me gusta, que me gusta, que me gusta, que me gusta, que es esta forma de decir que te gusto. Y lo peor de todo es que ya había cerrado con seguro y arriba. ¿Qué herramientas? ¿Qué herramientas? Y no sabes ni siquiera usar tu dedo. Es que me... Adiós. Es que me habías dado la llave. No, cállate. No te dieron la llave nada. Soy enojadísima, chicos. Dejen tu like y suscríbanse. Para ver esto.